Precisamente estamos en un bloqueo en el municipio de Soyaló. Es triste y lamentable que la gente, el ciudadano común y corriente, se tape caminos y la autoridad no intervenga, porque lamentablemente yo creo que a veces hay personas que no tienen para pagar su cota. La cota de hoy son 100 pesos. Este es un llamado que se le está haciendo también a la Secretaría de Gobierno, a que debe poner orden, porque no se puede tapar por ningún motivo. Algunas personas dicen que esta cooperación lo van a usar para el sistema de agua potable, ya que el Ayuntamiento Municipal no ha cumplido en este municipio. Pero yo me pregunto, ¿qué culpa tenemos nosotros los transportistas, los que tenemos que ocupar de este camino para trasladarnos de diferentes partes? Muchos vienen de Villahermosa, Tabasco, vienen a Tuxtla, muchos van de Tuxtla, Villahermosa, Tabasco, y en la región. Esto es un llamado que se le hace ya seriamente, qué está pasando con el Secretario de Gobierno, qué está pasando con Juan Carlos Gómez Aranda. Se debe aplicar el Estado de Derecho, porque nadie está sobre encima de las leyes. Así que este es un llamado que hay que aplicar el Estado de Derecho. Lamentablemente tenemos que pagar 100 pesos, que si no lo hacemos no nos dejan pasar. Como ustedes podrán ver, hay clavos atravesados aquí en el camino, como que hay mucha urgencia. Si usted ve, no sé, hay una rebeldía social, pero ¿qué culpa tiene la sociedad? Yo creo que aquí tiene que ya actuar el gobierno, tiene que sentar una mesa de diálogo, se tiene que, de diferentes formas, se tiene que platicar y se tiene que llegar a un acuerdo para que estos problemas se resuelvan aquí en el municipio de Sevilla. Muchísimas gracias, amigos, me dio mucho gusto poder estar con ustedes. Soy Muy Montes, su amigo, su amigo Muy Montes, quien le desea lo mejor. Gobierno, tienes que cumplirle a Chiapas.